Más de 4.000 familias de la provincia de Santiago de Chuco han sido beneficiadas con la instalación y capacitación de cocinas mejoradas. Esto gracias a la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco en coordinación con la Cooperación Suiza. Las familias reciben la capacitación para poder mejorar la salubridad y preparación de los alimentos, pero a su vez también para evitar que el humo tóxico afecte su salud. La región del Cusco reporta al menos 1.000 lienzos de la escuela cusqueña como robados de templos coloniales en las últimas décadas. Enma Montalvo, responsable de registro y catalogación del arzobispado del Cusco, informó que están en proceso de recuperación en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Interpol. La revelación de las valiosas obras de arte sustraídas fue después de presentar 17 lienzos recuperados de museos privados. 16 corresponden a Cusco y 1 a Puno. Personal de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Arequipa visitará los 65 centros comerciales que operan en el cercado de Arequipa con la finalidad de verificar que estos cuenten con su licencia de funcionamiento y certificado de defensa civil. La medida se realiza ante la proximidad de Navidad y Año Nuevo, fiestas que congregan a gran número de personas en estos establecimientos comerciales. Entre el 2022 y 2023 son 38 las personas que han dado positivo arsénico en la ciudad de Guarmey. El director regional de salud de Ancash ofreció una actualización de las cifras e indicó que esta estadística proviene de estudios realizados a personas a través de muestras de orina. Las ciudadanas que han dado positivo arsénico vienen recibiendo atención médica en Lima, en el Instituto Nacional de Salud del Niño y el Hospital Cayetano Heredia.